Bueno, acá estamos en la entrada de Alberti, a la izquierda la localidad de Alberti y a la derecha donde dobla ese vehículo dice Plá, la localidad de Plá. Nosotros vamos a ir al puente que está acá a unos 2000 metros, ahí vamos a intentar la pesca. Es impresionante la obra de dragado del salado es impresionante. Creo que inundaciones no va a haber nunca más, pero bueno, estamos recorriendo la costa acá, vamos a encontrarlo con los amigos de Chivicoy para pescar un ratito con ellos, así que bueno, vamos a ver cómo nos trata la pesca por acá. Bueno, a ver Alan, a ver Alan. ¿Paternó usted? Ah, mirá qué lindo. Ah, bueno, te traje suerte Alan. Es lo que andamos buscando. Eso es lo que se busca, claro. Lindo pejarray. Vamos, vamos. El lugar es muy tranquilo. La macana es que lo van a cerrar acá también. Claro. Lo van a cerrar. Está todo, todas las otras pasadas cerradas, quedó esta sola y bueno, pero lamentablemente vienen, hacen destrozos y deciden cerrar porque si no... ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, rompen las alambadas, una lástima. Lindo pejarray, saco Alan, eh. Ahí sacó otro muchacho. Ahí sacó otro. Pescados medianitos, la mayoría. Pescados medianitos. Bueno, lo devolvió. Cuando vienen de la trompita, tratamos de devolverlo. Pero la mayoría, si uno no está atento al pique, se lo traga. Y entonces no... no tiene posibilidad de devolverlo. Bueno, acá hay algo grande, eh. Carpo bagre. Bueno, bueno. Pagrecito. Llegó al agua, entonces. De casualidad lo agarra. Mira, de la trompita. Bueno, la variada como siempre. así que bueno importante otro pescadito y a ver Alan doblete mirá vos otro doblete Alan el de abajo es lindo mirá que lindo mirá que pescadito pero bueno y es hermoso Alan lindo pescado ya es hermosísimo y salió el sol ahora no sé si es casualidad no sé si es casualidad salió el solcito yo saqué un magrecito y Alan se sacó otro doblete de fondo esta vez bueno es bárbaro vamos a seguir vamos a seguir porque aparecen los pescaditos aparecen el río tiene esas cosas que el pescado pasa y lo agarrás hay que estar atento nomás bueno no 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 Gracias por ver el video.